Un gusto recibir en el placer de vivir a todo un personaje, así la voy a presentar a ella. Todo un personaje conocida en México, en los Estados Unidos, ha participado en programas internacionales. Obviamente empiezo con el programa hoy, en las estrellas televisión. Ha participado en El Gordo y la Flaca, de Univisión, con Laura Bozzo, la única comediante que ha llevado. Además en TV de Noche, estuvo con mis queridas e inolvidables lavanderas. Bueno, amigo de artistas de muchas, la chicuela de Lucía Méndez, íntima amiga que en paz descanse, y mi Jenny Rivera, y de quién más, de Gloria Estefan, la Maruja, y le aplaudimos el día de hoy. ¡Bien, el placer de vivir! Primera vez que vienes al programa, Maruja. Oye, luego se me enojan las que no mencionaste, ¿eh? A ver, por ejemplo, ¿qué no me enojan? Bueno, ya murió, ¿Winnie Houston? ¡Ay, no se está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vola eso! ¡No, no! ¡No, no, Ramos! ¡Ana Bárbara es mi... ¡Ana Bárbara es mi... ¡Ana Bárbara es mi... ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara es mi... A la gente digo, Lucía, no digas nada, te graban todo. Y la grabaron, graban. A ver, ¿cómo estuvo lo de Lucía Méndez? Porque ella te involucra en el chisme. Es que Lucía tiene una frase, que espero no vea esto, de las ocho... No, no, sí lo verá, Lucía. Te lo puedo ver. Si lo ve, que venga y dé su réplica. No, pero es muy amiga tuya. A ver, ¿cuál es la frase? Es que Lucía le... Yo siempre digo, Lucía chismea. Entonces Lucía me dice, mira, ¿cómo ves a esa la conductora? ¿No se te hace que está como más vieja? Yo le digo, ¿o tú cómo la ves? Pero Lucía cuando le dicen, tú cómo la ves, tienes que apoyar al chisme. Lucía, ¿cómo la ves? Pues sí, ¿tú qué opinas? O la otra, yo digo que aquella, la que dicen que murió, como que la mataron. Le digo, Lucía... ¿O tú qué piensas? ¿O tú cómo la ves? ¿O tú cómo la ves? Es como, hay que grabarnos eso. Es como incitar a que el otro coopere, para si se hace el chisme, también decirte que habló. Oye, tú también dijiste, no nada más fui yo. Hablamos de ella. Maruja, eres todo un personaje. No soy la invitadora, no soy la verdadera, no lo soy. Soy la invitadora porque la verdadera es muy cara. Vino la invitadora. Ay, no se ha mandado a la fregada del programa. A ver, no, eres la verdadera, Maruja. Oye, ¿trabajaste también una temporada con Pepe Origel? Oye, con Pepillo, que de ahí, o sea, haz de cuenta que, ¿sabes que yo? Me cayó mal, que me trataran mal al principio, pero ya cuando me conocieron... ¿Te trataron mal? Bueno, no puedes decir el nombre porque se enojan. Ah, no, no, pero aquí puedes decir todo. Esa música que estoy escuchando... Eso no lo veo, Aurora Valle. Por favor, ¿quién es? Aurora Valle, no me quería. ¿Eres tú? Laura, Laura Maric. Ah, es cuando estuve con Laura. Con Laura. Primero también te digo que... Primero platícame lo de Pepillo. ¿Quién te trató mal ahí, Maruja? Bueno, en realidad no era mal, sino que me trataban como mosca 2, plato 3. O sea, yo tenía una participación atrás que entraba en un programa. Entonces estaba Ori Gel, estaba Aurora Valle, sin teorías, que le mando un beso, este... Y siempre como que no le caía bien a ella. Como que Aurora no sabía si yo era lavadora o secadora, ¿sabes, no? Como que volteaba con Reynaldo López y decía, ¿por qué la metieron? Ah, sí, sí, volteaba. Hacía cara de, ¿por qué la metieron? Pero es que Aurora Valle es pura propiedad. Pero ya después me quisieron. Te quisieron. O sea, al principio los artistas a veces no te quieren y luego ya te llegan a amar. Porque impacto, brillo. Pero, ¿de verdad? Entonces yo creo que es eso. Me pasó lo mismo que hablamos. Para la gente que no está viendo el programa, porque lo puedes ver en mi canal de YouTube. Pero describe tu outfit, por favor. Oye, hoy vengo sencilla, porque me dijeron, ¿sabes qué? El doctor quiere estar relajada. No sabía que iba a haber cámaras. Pero la gente que está en radio, yo soy... Tengo 45 años, pero me voy de 20. Ok, de verdad. A ver, mira, viene con una pesta... Con aquella pestaña. Viene con aquel pelazo. Planchada. Planchada. Planchada viene con un turbante negro, con un vestido negro, con lentejuelas, guantes. Los anillos me costaron 800 cada uno que lo saquen en la cámara. Mira, ahí están unos anillos que parecen llenos de diamantes. Y los tacones. Y el vestido largo. Y el vestido largo. Y eso que viene sencillita. Humilde. Humilde. A la penitencia. Maruja tiene un programa de televisión, de radio en... En FM Globo. En FM Globo, en Mexicali. En Mexicali, y también en televisión. Y hago show cómico. Hago show cómico. Hago muchas cosas. Pues es que voy a trabajar, Maruja. Aunque tú no lo necesitas. No. Bueno, a veces uno cree que no. Pero fíjate, soy madre soltera. Tengo dos niñas. Le mando besos a mis hijas. ¿A cuál cámara? ¿A la 3? A la... A la... A la 26. A la 22. A mis hijas. Miltre Diracema, Carla Yovanka, mi amor. Sigan comiendo sándwich. Llego mañana. No les deje el sándwich y el cereal. Y lo mejor. A ver, platícame, por favor, de Laura Bozzo. Porque Laura Bozzo, pues no cualquiera va a su programa. Ya me quiere. Ah, ¿no te quería? Pues como todas, cuando me vio, no me quería. Pero ahora te quiere. O sea, yo llego del gordo y la flaca y luego me ve. Pasa lo mismo. A ver, me lo cuentas después de esta pausa. La Maruja, la encuentras en La Maruja TV. A ver, a quienes no la conocen, es todo un personaje. La puedes encontrar también en Instagram, La Maruja TV. A toda la gente en FM Globo Mexicali. Les mando un abrazo a mi gente de los Estados Unidos. Te conocen en San Diego, en Los Ángeles. Se ha presentado en shows allá también. Y amigo íntima también de la Gloria Trevi. Ay, amo a Gloria. A la gente del gordo y la flaca. A la gente de Estados Unidos que me oye. Voy a volver al gordo y la flaca. Y decretado. Decretado. Pronto en el gordo y la flaca. Ahorita vuelvo para que me cuentes de la señora Laura, que no te quería. No me quería, Laura. Ahorita me lo dices después de esta pausa. Ella es La Maruja. Está hoy en el placer de vivir. Vamos a hacer programas relax durante esta temporada navideña. Porque necesitamos reírnos. Por eso está aquí La Maruja el día de hoy. Ahorita volvemos. ¿Algún día La Maruja ha dado un regalo reciclado? A ver. Pues de eso hablé al inicio del programa. Gente que nos regalan. A ver. De repente con todo el cariño llegan. Ten, te regalo esta crema. ¿Y tú cómo la recibes? Es la que quería. Ay, como que era la del probador. ¿Verdad? Porque ya viene abierta. No, no. Es un ejemplo, Maruja. Espérate otra vez. Va de nuevo. Te emocionas cuando recibes el regalo. Tenemos que fingir. Sí, en la leite abajo. Primero. Ahí va. Ten, con todo mi cariño. Ah, yo normalmente soy de las que digo lo que quería. Porque eso alegra a la gente. Ay, la que quería. Ay, ¿dónde la encontraste? Yo hago acá. ¿Y luego? Ya, después llegando a la casa, empiezo a pensar a quién se la voy a regalar. O sea, si recicla regalos. A ver, ¿tú recomiendas que debemos de reciclar? Primero que nada, hay que ahorrar. Toda la gente que le regalan botellas de vino, la regala. Nomás les tapas el logo de la empresa que te la da. Y la regala. Es una cosa. Otra cosa que es muy importante, si pueden regalar, los accesorios. No se dan cuenta. Tú ponte los cinco ya. Los echas a una cajita. No están raspados. Y regalalos que ya estás. Esa es buena idea. Mujeres, accesorios. Regalalos. Oye, es que cuánto chinchero tienen en unas cajitas hechos bolas. Saquen los que no usan ya y le metan una cajita bonita y recíclalos y quedas muy bien. O los chocolates también. Abre la caja, si trae diez, le comes dos, agarra los ocho, los pones en un papel celofán y haces otro regalo. Se puede también. Claro, la gente no sabe cómo venían los chocolates. A ver, en esta Navidad, la maruja recomienda reciclar. Reciclar. Lo importante es que regalen algo. O sea, claro, desinfectado, ¿verdad? Pero algo no importa. De que se quede ahí en la casa, a alguien le sirve. ¿Has reciclado algo de ropa, de vestuario? Yo sí, porque tengo una maquinita que le engrapo cosas que parece que está nueva de nuevo. Entonces, sí, me la pongo. Padrísima para ti. Y regalas eso. Nunca te han pescado que hayas reciclado un regalo. No, es que se me olvida todo y a veces digo yo, ella me regaló la bufanda esta, fue ella, fue la hermana. O sea, así me pasa, porque esto es la bufanda. Y cuando tengo la duda, mejor no llego a otra cosa. Pero sí te ha pasado. Claro. Todos, aunque nadie vamos a decir, César, pero yo una vez te regalé algo reciclado. ¡Hala! ¿De verdad? ¿Qué? ¿Cuál fue? No, 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 te voy a decir, pero no. Me regalaste algo reciclado. Algo reciclado y yo lo vi, dije yo, no se ve raspado, se lo voy a matar. ¿Quién le habrá regalado? ¿Aquí no te gusta más? ¿Quién le habrá regalado? Este es el regalo reciclado. Ahí viene un regalo reciclado. Pero le agradezco mucho, porque ¿cómo sabes que me gustan estos? Porque sé que te cuidas desde que te empezaste a poner guapos. Mira, el que quería, el que quería. ¿Sí querías eso? Claro. Desde que empecé a poner guapo. ¿Cuántos años hace que te empezaste a poner guapo, César? Oye, pues no sé. Yo te cada vez creo más bueno. ¿De veras? Que vuelva la maruja, que tengas segmento aquí en El Placer de Vivir. Y te voy a dar una recomendación antes de que se acabe esto. Tú en las conferencias manejas mucho el perfil, porque tú tienes pompa. Hay unos que no tienen nada. Tú perfil, tú dices, gente, a llorar. Pero así como Edekander, mercado de perfil. Como Ricky Martin cuando hacía la de la vida, así que haces así. Tú para todo manejas perfil. A ver, mejor platícame de Laura Bosso. A ver, ¿por qué no te quería Laura Bosso? Oye, espero que Laura no se moleste, pero fue real. Bueno, no creo que nos escuche, pero a ver. No. Fue real. Llegaste al estudio. Llegó yo al estudio. Yo iba del gordo y la flaca. Entonces, yo conseguí. Le dijeron a ella que venía alguien de Univision. Yo conseguí mis entrevistas con el novio en aquel tiempo, Cristian Suárez. Entonces, yo llego con Laura Bosso. Y ya le dicen, y volteé a ver. Sinceramente, fue por mi aspecto. No sabía yo si iba o venía. Pero que tiene otro aspecto. No, pues que soy alta, soy guapa, brillosa. Y entonces dijo, como que esta es señora, es muchacha. ¿Me viene opaca? Claro. Entonces, me dijo, ¿de dónde? A mí me dice en entrevista del gordo y la flaca. Yo creo que va a venir Lilia Estefano Raúl. Y yo escuchando, a tres metros de ella, sonriendo. Y me dijo, a ver, ¿qué va a hacer? Y luego le dijo el asistente, comedia. ¿Comedia? ¿Viene a burlarse de mí? Y yo, oh, my God. Viene y me dijo, a ver, más porque vienes de Miami. Yo no me viene de Miami, pero como digo el gordo y la flaca, yo dije, ah. Y ese cara yo hacía hasta como cubana yo, ajá. Le dice yo. Y luego me dice, ok, está bien, pregúnteme rápido. A ver, ¿qué me van a preguntar? Prende la cámara, el camarógrafo. Yo me persino por dentro, ¿eh? Yo hago cara así de, ayúdame, señor. Y empiezo yo. Ay, Laura, guau, guau, guau. Y la verdad que bendecida, que se relajó. Me amó y me dijo, ¿sabes qué? Me pidió disculpas, me sentó en un sillón. Que ahí van a ver las imágenes donde ella me lleva y me dice, quiero que te quedes al programa. Por favor, cancélame, fulanito. Una sección, no sé qué. Metan a la marugla. Y el siguiente día me mandó un Twitter privado diciéndome que le encantó. Que me vea el programa subido 3.5 de rating. Que no sabía que era yo, soy yo. Y padrísimo, ¿no? Entonces, en el programa en vivo está en YouTube, la maruja en Laura Bosso. Y cuatro ocasiones yo cortaba el programa y ella me detenía. Pero yo no sabía que le estaban avisando que se extendiera porque estaba el rating bueno. ¿Y qué siente la maruja al haber levantado un rating? Mira, aquí estoy viendo en la pantalla. A ver, ponerme la cámara para allá. Ahí estoy viéndote con... Oye, yo le dije, pues trae el desgraciado. Le dije, tu novio, Cristian Suárez, me manda mensajes cuando tú no estás. Y se quedó fría. A ver, ve, sal andas con ella. Y si fue el escándalo, le dije, que viva en su programa lo que ella trae a exponer. Hoy la quiero a Laura. Me ayuda mucho con lo del cerezo. Y quiero a Laura. La maruja apoya a las mujeres del cerezo en Mexicali, a donde me hizo el honor de invitarme. Fue un honor para mí que me hayas invitado, maruja. A dar una conferencia a las mujeres del cerezo de Mexicali. Y les hiciste una reunión. Les hicimos una pachanga ahí. Además, les regalaste mis libros. Tú se los mandaste. ¿Cumpliste? Gracias. 250 libros. Gracias por estar hoy en el placer de vivir. Algo que quieras agregar. Hay que reírnos. Hay que sonreír. De verdad. No importa lo que uno sea, sino como sea uno. Hay que ser buenas gentes para que nos vaya bien en la vida. Ya falta poco para abrazarnos. Dios los bendiga. Gracias. Falta poco para abrazarnos. Es que todos los que somos abrazadores, maruja, cómo nos ha dolido. Recuerdo hace más de 10 años que nos conocimos afuera de Televisa San Ángel. Y lo dijiste, a mí me encanta abrazar, maruja. Y ahí estoy pescado yo a la maruja. Yo en el momento en que dije yo, o sea, me está apretando. Como que le gustó. Me fui, me fui. No alcanzaba por aquellas nubis que tienes, maruja. No, y me quité tallas. Pero, vámonos a la otra cosa. Vámonos a largo, continuamos. No produzcas. Ella es la maruja. Búscala en la maruja TV, en todas sus redes sociales. Y prometo que es un show inolvidable. Aunque ahorita están los shows limitados. Pero, bueno, no te imaginas. Ya pronto volvemos a esta normalidad que deseamos. Bueno, que no sea normal, porque ni quiera esperar llegar a una normalidad. Pero yo sí quiero verdaderamente que el día de hoy recuerdes que todo esto va a pasar. Y que le pongas sonrisas a tu vida, alegrías a tu vida. Las críticas, ¿cómo las manejas rápidamente? Las críticas no importan, depende de quién vengan. La gente positiva siempre así le des una patada, va a decir, ay, no me vio. La gente negativa, aunque le des flores, va a decir, algo ha de querer. Entonces, tú relájate. La gente positiva va a agradecer cualquier intención. Estás en el placer de vivir. Hijo, él enamorado de la música, Laura Bosso. Hoy, hoy, hoy. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado!